En el próximo capítulo... A mí me dijeron que el programa se sostenía porque Molina andaba con la mujer del dueño del canal. La vimos a Beatriz Arley sentada en una mesa. En una de esas aparece ni más ni menos que Adrián Suárez. Sí, ahí enseguida empezó una discusión. Nosotros no alcanzábamos a oír... Hubo un escándalo. Suárez quiso levantar el programa. El director nos dijo, afánense todo lo que puedan y... Yo me llevé un bandoneo. Estos son los rumores que aparecen siempre en todo ciclo exitoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!